Esto es para que se grabe el desastre que era tu mesa cuando eras chica. Supongo que en el grande seguirás igual de desastre, así no te asustarás. ¿Sabes eso de que las madres siempre tienen la razón? Pues no sé la tuya, pero la mía sí. Mi mesa sigue siendo un desastre. Al final, esto es solo un reflejo del caos que hay en mi cabeza. No me malinterpreten, soy extremadamente organizada. Me educaron para hacer una busca vida, pero a veces soy tan perfeccionista que me destrozo por dentro. Soy afín a la tristeza y una amante empedernida del drama en todos sus sentidos. Amo mis plantas y a mi gato Lorenzo. Mi primer tatuaje fueron los preceptos básicos para el actor. Cuerpo de atleta, espíritu de comediante y corazón de poeta. Pero como pasé del cuerpo de atleta, me hice directora. Mi nombre completo es Arima Romarei León González. A los 10 años me pusieron en un diploma Arima Rey León y desde entonces simplifiqué mi firma.